Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Con el laboratorio de mecanización agrícola de nuestra facultad, un laboratorio que está en las entrañas de la facultad, de sus programas de pregrado y posgrado y que ha venido en una modernización en los últimos 10 años, marcando pautas en temas como las energías alternativas y continuando con programas que han marcado el desarrollo de este país como el de mecanización agrícola. Nos acompaña nuevamente el profesor Elkin, quien nos viene comentando sobre la evolución de la mecanización de la agricultura en el país, en un país diverso, en sus condiciones ecológicas y socioeconómicas y habíamos dejado el programa en que el profesor nos estaba conectando toda esta problemática social, económica, de tenencias de la tierra, de tamaño de la propiedad, con los cambios precisamente en la mecanización agrícola. Profesor, le doy los micrófonos para que por favor salúe de la audiencia y empezar el programa. De nuevo, muy buenas noches y con ustedes de nuevo con gusto pues dispuesto a participar de este buen encuentro para dar posibles luces sobre tantas dificultades y limitaciones que tiene el desarrollo rural y el sector agropecuario. Sí, profesor, muchas gracias y recojo sus palabras. Es un buen encuentro. No habíamos tenido posibilidad de conversar y ha resultado muy enriquecedor y agradable. Antes de continuar con el tema que teníamos, yo quiero, o mejor dicho, antes de entrarnos a profundidad en el tema que traíamos en relación con el desarrollo del país y el desarrollo agrícola y la mecanización, yo quiero puntualizar dos aspectos para que usted por favor se refiera a ellos, que los debe conocer bien, la mecanización agrícola en cuanto a la mecanización misma, es decir, los cambios que ha sufrido, por ejemplo, en los implementos, pues advierto que yo no soy un conocedor del tema y que estoy hablando con una persona que conoce bastante, entonces, si hago alguna impresión, profesor Alkin, por favor, me corrige para ilustrar a la audiencia. Me refiero a lo siguiente, venir de los años 50, que empieza una mecanización más o menos importante, con implementos, bueno, usted ya se refería al tipo de tractores, ahora me refiero yo al tipo de implementos como los arados de vertedera, todavía se encuentran algunos, arados, digamos, muy pertinentes para suelos de zonas templadas, que necesitan voltearse ni calentar el suelo después de temperaturas por debajo de cero grados, lo cual en nuestras condiciones intertropicales no es necesario, y venir ahora con arados de cincel, por ejemplo, cincel vibratorio, cincel fijo, que son muchos más adecuados, y entiendo que ustedes realizaron las pruebas en el laboratorio con la firma Apolo cuando recién ingresaba esa tecnología, y me imagino que en otros implementos ha habido la misma evolución, implementos más acertados a nuestras condiciones de suelos, a nuestras condiciones de clima, disminuyendo los impactos de compactación, de daños de la estructura, ese es el primer punto, profesor. Y el segundo, algo que usted menciona ahorita de la tenencia de la tierra, y es que, por ejemplo, en caña también, pero principalmente el arroz, casi que el 50%, 52, 53% de las supas en arroz son arrendatarios, o sea, los productores de arroz en ese porcentaje no son los propietarios de la tierra, y en esa medida la mecanización que hacen es un poco desproporcionada, no lo hacen con el cuidado necesario sobre el suelo y sobre las aguas, porque obviamente ellos no tienen que cuidar ahí nada, porque una vez se agoten estas tierras, pues se van de ahí y ardiendan otras. Y entonces después, entre comillas, le echan la culpa, que es que, vea, la mecanización fue los que añoron esos suelos. No, esa misma mecanización hecha con cuidado por un propietario que cuide su suelo, pues no va a causar esos impactos. Quería como referirme a esos dos puntos, profesor Elkin. Bueno, ha habido pues un salto en términos de la utilización del arado de vertedera, pues como tú mismo lo decías, no es un equipo propicio para nuestras condiciones, porque nosotros no tenemos estaciones, nuestro sistema es bimodal, invierno-verano, y entonces no necesita pues de calentar el suelo como lo tienen que hacer los europeos, los americanos, y por eso deben de hacer una inversión del suelo mucho más profunda, mucho más amplia, y para eso es adecuado el de vertedera. Aquí nosotros fundamentalmente utilizamos el arado de discos. ¿Cómo te digo? Pues yo comienzo un poco en la historia con la caña, porque precisamente ellos usaban, eran tractores pequeños y arados de discos. Después vino tractores más grandes, de mayor potencia, y asociado a eso vinieron lo que llamamos las rastras de discos. Entonces con eso era que se hacía una inversión lo suficiente para la preparación del cultivo de la caña. Entonces ese fue como el primer salto. De hecho, pues un sistema radicular de la caña es mucho más profundo, entonces se necesita pues colocar agua y fertilizantes a mayores profundidades, y de allí pues que los equipos también indicados para ellos resulten en caña y cultura los subsoladores y los cinceles rígidos, porque los cinceles flexibles pues fueron más utilizados en algodón, el salmillo o sorgo que llamamos otros. Y entonces ese fue como el gran cambio, porque ya también vino pues la sensibilidad frente al problema de la erosión, la degradación de los suelos, pues nosotros participamos de un proyecto, obviamente con el Ministerio de Agricultura hace más de 25 años, de incorporar la tecnología de la siembra directa. Nosotros en Cotobre tenemos una sembradora que fue producto de ese proceso, pues un regalo o un remanente de ese proyecto. Entonces desafortunadamente eso no opera con la consistencia suficiente. O sea, el agricultor lo ve muy atractivo en el momento que se hace la prueba de campo, pero después ya desiste o no lo compra o quiere que el Estado le regale el equipo. Entonces eso no funciona, pero de todas maneras esa sensibilidad frente al problema de la degradación es de hace rato y por eso cada día con mayor volumen pues van apareciendo las sembradoras de siembra directa y neumáticas, que es una tecnología mucho más avanzada en términos de la sembradora mecánica que depositaba con menos uniformidad y con problemas de daño mecánico para las semillas. La sembradora neumática, al ser con aire, pues depositar la semilla a la profundidad indicada y a la distancia adecuada pues es una garantía de la uniformidad y del aprovechamiento de nutrientes y de agua. Entonces ahí vamos, pero como te digo, eso no se instala en todos los agricultores. Es en agricultores más avanzados, Tolima, Huila, es posible que se encuentren en algunas zonas de los llanos orientales. Pero como te digo, para el pequeño agricultor, por las limitaciones de tamaño de la parcela, pues este tipo de productos es mucho más limitado. Entonces ahí vamos. Profesor, disculpa que le interrumpa. Cuando usted habla de las parcelas pequeñas, etc., usted me dice si estoy equivocado. ¿Usted participó o conoció, no sé, este proyecto de, no sé si el nombre es correcto, de mecanización de agricultura heladera que generalmente es pequeña, no basada en tractores, pero sí en equipos livianos, pequeños, que también pues el Ministerio de Agricultura impulsó especialmente en los años 70. Y como usted dice, pues al final no se implementan, se desarrollan y ahí hay como un problema de, diría, de transferencia o en fin. Y creo que en Buga existe el museo de estas herramientas y equipos livianos. Le estoy preguntando porque no soy conocedor, pues, de lo que pasó allí. El Museo de la Caña, para referirme a lo último, está más referido a la molienda, al trapiche, a la evolución del trapiche de madera, la mezcla de arma metal y madera, y por último, pues los grandes trapiches paneleros que utilizan los ingenios. Ahí hay una evolución, pues, interesante de cómo la gente fue construyendo sin conocer que la presión es igual a la fuerza sobre el área, elementos que estaban en capacidad de exprimir el jugo de la caña. Entonces, es más pensado en eso. Nosotros aquí en la universidad, pues, hemos participado de diversos proyectos. Trabajamos también un proyecto de tracción animal, trabajamos un proyecto, no, bueno, de evaluación con una empresa comercial que nos sometió a prueba unos equipos llamados rotocultores y motocultores. Hicieron las pruebas, los ensayos, entregaron los resultados, pero lógico, vuelvo y repito, a pesar de que serían tecnologías que podrían adaptarse para los pequeños agricultores, vuelvo y aparece el costo, 5, 10 millones de pesos, dependiendo si es diéselo o gasolina, las características que tenga el equipo, pues, no es accesible. Amén. Vuelvo y repito que la gente, al no tener posesión de la tierra, pues, no tiene títulos, pues, no puede acceder a las bondades o a los estímulos que el gobierno establece. Igualmente hemos asistido y hemos acompañado a algunas humatas que nos han venido a preguntar sobre los bancos de maquinaria. Pues, asesoramos, les decimos que cuáles serían los más adecuados, los más indicados. Claro, en una mirada muy general, porque no conocemos detalles muy precisos de los suelos, de los cultivos, ya hay mucha más literatura, muchas más elaboraciones, muchos más criterios, y lo acaba de hacer, pues, en Antioquia, el Pota, y lo acaba de hacer la UPA con la identificación general de la frontera agrícola. O sea, ahora hay más herramientas para acertar, para predecir con mayor precisión un resultado positivo en el desarrollo de la agricultura. Pero es aquí donde yo quiero insistir en una cosa que de pronto a ti te llamaba la atención, eso de la agricultura familiar. Mira que la identificación nos dice que tenemos casi 40 millones de hectáreas de tierra que podían ser dedicadas a la producción agropecuaria. En este momento utilizamos para agricultura apenas 7. Pero la agricultura campesina o familiar tiene 14 millones de hectáreas, y esos 14 millones de hectáreas son, en cierta medida, responsables de un alto porcentaje del abastecimiento alimentario. Y eso se hace en pequeñas unidades de producción, la gran mayoría sentadas en zonas de heladera. Porque las zonas planas, pues ya sabemos de quiénes son y qué otras actividades, pues también de producción de alimentos se hace. Pero el azúcar, claro, es importante para engordar. Bueno, no queremos entrar en esa polémica. El aceite de soya, pues sabemos sus bondades y sus beneficios. Pero lo que uno llama la comida está en esos 14 millones de hectáreas. Entonces, a esos cero es que produce, yo diría casi el 50% de nuestra producción, porque ya está reconocido que el 30% de nuestra comida es importada. Porque yo pongo que un 20% lo producen los grandes productores de arroz, de maíz, y bueno, y ese maíz va para las grandes avícolas y porcículas, lo digo que también comemos cerdo y comemos pollo de manera muy democrática. Pero el pequeño agricultor es el que produce la papa, es el que produce lo que llamamos las hortalizas, las verduras, hasta algunos frutales de clima frío, de clima cálido. Entonces, sobre ellos hay que hacer toda una política mucho más agresiva que los beneficie en términos de extensión, porque aquí vuelvo y juego con las estadísticas o la información actualizada que nos entregó el censo. Mira que el 90% de las pequeñas unidades no tienen acceso al crédito. Entonces, antes, ¿cómo hacen? ¿Cómo producen? ¿Cómo sobreviven? La asistencia técnica no alcanza ni al 10% de los productores, o sea, el 90% no tienen asistencia técnica. Trabajan con sus conocimientos ancestrales, que yo no los desecho, no, pero ya en este momento, pues, donde el conocimiento es determinante dentro de los factores de producción fuera de tierra, mano de obra y capital, pues, igualmente a ellos también tiene que llegar el recurso del conocimiento para ampliar sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento social, familiar y productivo y económico. Sistema agua, solamente el 18% tiene acceso al agua, y entonces tú podrás ver quiénes, sobre todo en el Valle del Cauca, esas 210.000 hectáreas de azúcar están con riego, válido, yo no digo que no. En zonas de heladera hay los famosos riesgos de heladera, muy limitados, yo creo que en el país no hay 5.000 hectáreas en zonas de heladera que beneficiarían directamente a pequeños productores. Entonces, es ese cuadro de realidades que impide, pues, que los pequeños propietarios accedan a modelos de producción que puedan ser hasta más conservacionistas, que puedan ser hasta más productivos, que les puedan rentar más, asociado a los que ya hay cómo identificar qué producir. O sea, porque a veces la gente produce porque el vecino lo produce, o por tradición, por cultura, y válido, si eso se produce y los suelos tienen la aptitud o la vocación que también se llama, pues, hagámosle. Y la gente tiene cultura y sabe prácticas hasta beneficiosas, pues, es necesario, pues, aprovechar y estimular eso. Pero igualmente, pues, se necesita la mano generosa del Estado, pues, para suministrar crédito, asistencia técnica, riego y maquinaria. Entonces, ese es el cuadro. Si lo miramos desde otra perspectiva, esa misma encuesta que nos dice, el 68% de las unidades de producción no utiliza ninguna clase de energía. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible un país que se dice que va en vía de desarrollo, tener posibilidades, tener futuro, si no hay acceso a un bien tan fundamental y básico como es la energía? Entonces, crítico eso. Entonces, hay que establecer políticas claras de electrificación rural y es ahí donde aparecen las energías alternativas como una solución focalizada hacia pequeñas comunidades y unidades de producción. Una pequeña caída de agua, el viento, paneles solares que pueden resolver para pequeñas comunidades y pequeños productores soluciones para activar su producción. Entonces, aquí hay una mezcla de cosas y yo no trato, pues, de introducir el fenómeno, pues, de la lucha de clases, pero es inevitable que aquí hay una inequidad en el acceso a los recursos, ya de hecho sí existe en el acceso a la tierra. Me voy al trabordador, a descargar la carreta, me voy al trabordador, a descargar la carreta, para llegar a la meta, de mi menos a la voz. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Procesor Alkin, es impresionante e incuestionable las cifras que usted presenta, que no son suyas, sino oficiales, pues. O sea, es incontrovertible. Cuando usted se refiere a luchas de clases, pues, yo no sé, esa es mi opinión. Uno, pues, se sonríe porque yo creo que es un término que utilizan, son las clases que tienen el poder y el dinero, que emplean ese término, porque, pues, no es plantear luchas de clases, sino, como usted también lo dice, las desigualdades, que ahí no hay luchas. Es una desigualdad tremenda y lo que la gente reclama, y en este caso, esta agricultura que usted ha descrito, de ladera, de pequeños propietarios de campesinos, lo que están solicitando es básicamente tener acceso a crédito, porque esta agricultura andina, pues, uno lo que mira, no sé usted qué opina, no están peleando reforma agraria. Ellos tienen sus propiedades, algunos, con tierras muy pequeñas, pero bueno, ahí producen. Lo que no tienen son los otros elementos para producir, como usted bien lo ha señalado. Ya hay otra población que está muy marginada, inclusive sin tierra o con tierra en zonas que son muy difíciles para producir, que sí, pues, la reforma agraria y todo esto. Ya para terminar este comentario que me extendí, pero fue que usted puso un tema que le pica uno la lengua. Lo que están pidiendo es eso, tener acceso a unos medios que le han sido escasos, profesor Elkin. Efectivamente, y mírate, solamente estoy hablando de unos factores vitales para la producción. Profesor Elkin, en la medida que usted lo esté anunciando, pues, hay que hacerse una autocrítica, y es todos. El país se ha ocupado poco de esa agricultura de ladera dependiente, pues, si usted ya lo ha señalado, con recursos, pues, para créditos, etcétera, pero también para estudiar más a fondo esa agricultura y poder introducir las mejoras técnicas, las innovaciones, que también lo ha identificado usted, porque ahí hay un conocimiento, pero obviamente hay que aportar y modernizar eso. Solamente para contarles lo siguiente. Vea, eso fue un corte así en el año 1980. Los grandes centros de investigación internacionales, caso CASO SIAT, el IRRI, el Centro de Investigación de la Papa, tenían unos programas muy poderosos con un staff de investigadores de alta formación y recursos en transporte, en vías, en laboratorios, investigando precisamente la agricultura de ladera, la agricultura campesina y de pequeño propietario. Y en los 80, descabezaron absolutamente, desmantelaron todos los equipos a nivel internacional y sus pares a nivel nacional. En el caso de nosotros, para ese momento era el ICA, que tenía solamente en Antioquia, tenía un staff de 7 u 8 profesionales formados en investigación, magíster y doctorado, dedicado al estudio de eso. Yo no sé si usted conoció al doctor Irian Tobón, pues que le dieron buena parte de esto y lo descabezaron, simplemente porque los grandes patrocinadores de estas agencias de investigación no veían allí un futuro para el tipo de tecnología que ellos estaban interesados, pero sí para otro tipo de tecnología que posiblemente sí era más de interés para el Sistema de Investigación Nacional. Disculpenme, como le dije ahorita que me alargué, pero estos son temas que lo emocionan a uno. Bien pueda, profesor, el chip. No, es que eso es evidente. Finalmente se desmontan todos los instrumentos porque el modelo que se privilegia es de la gran industria, del modelo agroindustrial, que yo no digo que no exista y puede existir. Sí, también es importante, claro. No puede ser a costa de la pequeña producción, de la destrucción, de no solamente la producción de cebada de trigo que ya desapareció de nuestros entornos, sino de un modelo de vida, que es el otro elemento que hay que rescatar. Es que destruir las unidades campesinas, destruir un patrimonio nacional que en Europa están tratando de recuperar. Aquí, por fortuna, todavía el despoblamiento existe producto de nuestra violencia. Pero, como tú mismo lo decías, todos esos aparatos que supuestamente trabajaban en pro del pequeño productor, pues ya dejaron de hacer esa labor porque lo que se privilegiaba era lo otro, pero ellos siguieron existiendo en razón de qué, que son los que abastecen de comida a la ciudad. Entonces, si le asignáramos a esos pequeños productores lo que yo ya había mencionado en términos de crédito, asistencia técnica, riego, maquinaria, pero ellos no solamente necesitan eso, también necesitan salud, necesitan educación, necesitan pensiones, hasta ahora ya necesitan conectividad, que ese es otro gran problema, porque la brecha tecnológica también no es solamente en términos ciudadanos del urbano y del rural, sino que están incomunicados. Y ya el acceso a la información, al conocimiento o al chisme, si se quiere, pues ya está facilitado por todas estas tecnologías de la información. O sea, la digitalización también tiene que llegar allá. Y hay ejemplos que expresan que eso es conveniente y necesario y que son catalizadores del proceso de desarrollo, que la gente está en capacidad de asumir ese tipo de tecnologías y de nuevas culturas. El ejemplo es con nuestros muchachos cafeteros en el suroeste. Todos sabemos que hay una generación de cafecultores ya muy ancianos que son refractarios al cambio, y eso también hay que entenderlo. Hay que hacer una revolución cultural para que la gente joven tenga atractivos para quedarse en el campo, pero llevándole cosas, digamos, con confort de la ciudad, pero sin perder ese entorno de lo que es el sector rural. Entonces aquí se conjugan muchos elementos, no solamente económicos, sociales, ambientales, que inciden sobre un modelo de vida, sobre un modelo de desarrollo. Entonces es ahí donde vamos y donde todavía falta mucho por construir, pues ni siquiera este proceso de paz que supuestamente apuntaba a resolver el problema crítico de la reforma agraria, pues ni siquiera se ha querido abordar. Parcialmente hay unos desarrollos, se identificaron los 160 municipios más pobres, alejados, dispersos, donde había que llegar con políticas como los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero eso marcha muy lentamente. Entonces allí no es posible, con ese nivel de empuje o de querencia o de prontitud con que el Estado maneja, además cuando pues hay un gobierno que no le juega a ese proceso de paz concertado, ilegal, sino que le juega a otro proceso que tiene otras características y que precisamente deja de lado a los pequeños productores. Muy bien, profesor Elkin. Usted es una muy buena muestra de lo que es ser un profesor UNED, porque nos trae de un tema bien técnico, bien de ingenieros, como es la mecanización, a conectarlo, a ligarlo con un tema que es fundamental, que es el desarrollo, que es la sociedad y que son los conflictos que tenemos. Le pregunto, y esto es como volviendo al principio, en paso claro que usted es egresado de Medellín y creado entre estas montañas, pero ya en su ejercicio profesional, su venida del Valle del Cauca hacia otra vez a estas montañas, le significó pues mirar estas realidades que posiblemente no eran tan dadas a la mecanización como el Valle del Cauca y a reflexionar desde ahí sobre esto, o ese análisis amplio ya lo traía desde mucho antes. No, recordando pues de esa oportunidad que tuve al trabajar en Urabá, de ver tantas limitaciones y dificultades en una zona pues muy rica, uguérrima, como dirían otros, pues eso lo sensibiliza a uno. Después tuve la oportunidad de ir a la zona bananera de Santa Marta, donde también pues uno ve otro nivel de conflicto y de pobreza, y de limitaciones de todo tipo, no solamente técnicas, sino económicas, sino la forma de contratación de los trabajadores, su forma de pago, la forma como vivían, pues eso lo va llevando a uno pues a tomar, pues no partido, sino pues a decir, yo me formé como ingeniero, pero mi ingeniería es al servicio de la gente, y lógico, yo tuve un patrón y trabajaba para él y debía darle resultados, pero el resultado no puede ser en contra tampoco de la gente. Después estuve en la Universidad de Sucre, como te contaba, en una época muy dura, muy difícil, también de mucha violencia, pues yo personalmente fui hasta amenazado, y todas esas cosas lo marcan a uno, y lo llevan pues a que es necesario pues, hombre, que este país sea más justo, que reivindicar eso, no es un delito, ni es promover la lucha de clase, sino promover la justicia social, que hace parte hasta de la doctrina social de la iglesia. Entonces, sin ser yo una persona profundamente pues cristiana o adorador de algún grupo religioso, no, sino desde esa óptica de que se reclama de la justicia, pues hay hasta elementos en la doctrina de la iglesia para uno decir, bueno, muchos de esos que se dicen cristianos deben amar, respetar y no mentir y ayudar a los más necesitados, cosa pues que no se cumple. O sea, aquí terminamos pues con una liturgia social, pero yo creo que vale la pena, no todo es técnica. Escuchándolo a usted, profesor, en sus últimas palabras, y con este encierro provocado por la pandemia, más todas estas herramientas de simulación, eso no puede reemplazar nunca el trabajo de campo y sobre todo en nuestras profesiones. Es decir, lo que da el trabajo de campo, el poder apreciar esas situaciones, el ver a la gente es fundamental. Las prácticas para nosotros son fundamentales. Uno no puede concebir nuestras carreras sin salir al campo a quemarse, a mojarse, a escuchar la gente, a untarse de tierra, a meter la mano en el suelo, etc. Profesor, ha sido un placer, lo digo muy de corazón, conversar con usted, no había tenido la oportunidad. Nos ilustra cómo decía Ortega y Gasset, que para ser ingenieros hay que salir y otear la naturaleza y la realidad, porque mientras nosotros estamos ocupados de nuestras faenas, la historia nos va moviendo el piso. Profesor Elkin, muchas gracias por estar con nosotros. Le dejo los micrófonos para que se despidan de la audiencia y si tiene algún comentario final, bien pueda. No, que es que compartir y mirar a los ojos a los otros no se puede simular. No, muchas gracias y tenemos la posibilidad de seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Buenas noches. AgroCampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.